Música Música Viva 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva nuestra Hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva Huelva! ¡Viva! ¡Viva Huelva! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva!' Gracias. 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 Ahora vamos a despedir de verdad al sin pecado como se merece, que es con música del Grupo Quizasueño, que nuevamente nos hace el honor de delitarnos con su música y posteriormente cantaremos la salve a la Virgen. Bueno, este año recuerda que lo perfecto. Luego hemos hecho una letra, la letra de autor es Chumparda, la música la hemos creado toda la gente del Grupo, y está dedicado a esta gente rociera, a estos peregrinos, y al que se siente cada día más rocioso. Gracias. 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 ¡Viva esta hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva esta hermandad de Huelva! ¡Viva la madre! ¡Gracias! 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 ¡Los carzos! ¡Los carzos! ¡Los carzos! ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva nuestra hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios!